Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo andamos? Buenos días, Jojo Fernández, de nuevo por aquí con otro vídeo, Jojo308 en Twitter. Hoy me encuentro en Fedora con Genome40.1, ¿por qué? Porque muchos de vosotros me habéis pedido por privado qué extensiones suelo usar en Genome40. Mentira, no ha pedido nadie, pero me apetecía hacer este vídeo. Así que, bueno, no vamos a hacerlo muy largo, espero yo. Vamos a ir directamente al tema, al turrón, ¿no? Bueno, antes de nada comentar que me está sorprendiendo cómo se está moviendo Fedora en este pequeñito Intel, perdón, en este pequeñito Slim Buwan. Ya sabéis, mi pequeñito, el Slim Buwan, que me compré ya hace bastante tiempo, pues en marzo 2020, ya hace más de un año. Puedo decir, sin error a equivocarme, que es de las distros que ha tenido, que ha tenido Ubuntu, ha tenido Debian, ha tenido Min, ha tenido, creo que OpenSUSE, no sé, no recuerdo, ha tenido Manjaro. Pues de las distros que ha tenido, la que mejor se está desenvolviendo es Fedora. Como veis, se mueve maravillosamente bien. No quiere decir ahora que esto todo el mundo tenga que correr a instalar Fedora en estos pequeñitos cacharros. Simplemente lo dejo como curiosidad, ¿no? Como dato añadido a este pequeñito, ¿no? Pues bueno, me encuentro en Fedora 34, que no me 40. Uso algunas cuantas extensiones, como estáis viendo. Así que, bueno, vamos a ver por aquí la aplicación extensiones, que se instala desde repositorios, sudo dnf install, genome-extensions-app. En primer lugar, uso la extensión menú aplicaciones, aplications menú, que sería esta, ¿ok? Pues aquí, esta extensión muy simple. Nos da lo que promete, ¿no? Simplemente un menú donde, un menú de aplicaciones donde lo tenemos todo por categoría, nos favoritos, accesorios, gráficos, herramientas, sistema, internet, oficina, programación, sonido y vídeo, utilidades y otras. Realmente no suelo iniciar aplicaciones desde aquí, alguna vez, alguna vez muy de cuando en cuando, pero me queda muy bien para las capturas de escritorio, para los viernes de escritorio, para ponerlo aquí, queda muy bien. Las capturas, cuando presumes de escritorio, queda muy bien. Pero, tiene su utilidad, evidentemente, y bueno, pues si ya eres más de usar genome, que yo ya me estoy quitando de usarlo como antes, y lo estoy usando como genome, quiere que se use, y te gusta, pues bueno, queda bonita la extensión, no molesta, es muy compatible con genome 40, no rompe nada. Segunda extensión, audio switcher 40, es esta extensión, esta extensión que te da aquí, acceso directo a tu tarjeta de audio, tanto a reproducción como grabación, Focusrite 2 y 2 en mi caso, esto pues te ahorra tener que ir a preferencia del sistema, en este caso, genome pone por defecto simplemente la reproducción, y aquí también podemos poner el nivel de entrada de ganancia, cuando estás usando la tarjeta de audio como micrófono, supongo yo que si tienes un micrófono USB, pues saldrá lo de micrófono USB. Así que, por ejemplo, nos vamos aquí a configuración, y como veis, pues esto es simplemente esa extensión, te lleva salida y entrada, en audio te lo lleva aquí arriba, a este iconito, no tenéis que venir aquí, como estáis viendo, ¿no? ¿Ok? Más simple, imposible. Hay otra extensión, hay otra que también hace lo mismo para más fea, esta es más bonita, entonces me he quedado con esta. Tercera extensión, blur myself. Excel, cuando tú haces así, y le pones la vista de actividades, hace el desenfoque según el fondo de pantalla que tú tengas puesto, en este caso tengo aquí el Porsche este, ¿no? Y este fondo así cromado como brillante, pues entonces al hacer así, veis que en los espacios donde no hay escritorios, esto ya lo expliqué en otro vídeo, esta extensión, pues está desenfocado y tiene ese efectito bonito. Lo mismo el DAS inferior, también se pone transparente, y el panel superior también se pone transparente en esta vista de actividades. Y entonces, pues bueno, es simplemente eso, desenfoque de mi cel, del DAS, ¿cómo se llama? Del escritorio cuando estamos en vista de actividades. Muy bien, además se puede configurar, yo aquí no he tocado, estos días atrás ha estado dando algún errorcito, pero se ve que la han corregido, la han actualizado, yo no he tocado. Pero bueno, también lo explico en otro vídeo, que lo pondré abajo en la cajita de descripción. ¿Ok? Otra extensión, Genome 40 UI Improvemens. También he hecho otro vídeo sobre ella, también lo dejaré abajo en la cajita de descripción. Pues esta extensión hace, también se puede configurar, veis la ruedita, podéis configurar varios parámetros. Esta extensión lo que hace es que cuando nos ponemos en vistas de actividades, y tenemos, por ejemplo, voy a chascarla aquí a otro, y voy a echar esto a otro, para tener tres, ¿no? Pues lo que hace es que el Genome 40 UI Improvemens, lo que hace es que en esta vista de actividades y arriba, donde se ven nuestros escritorios virtuales o espacios de trabajo, el cuadrito lo pone más grande, el cuadrito. ¿Ok? Este cuadrito lo pone más grande, y además le pone el fondo también de escritorio. No es un fondo negro o amarrón, que decimos aquí en mi tierra, ¿no? Entonces, a mí me gusta. Y también te quita el cuadrito Share, cuando tú pones vistas de actividades para iniciar una aplicación. Aquí hay un rectángulo que pone Share, Buscar. También te lo quitas, simplemente escribes, no sé, por cualquier letra y ya te sale. Ejemplo aquí la Y. Al escribirlo ya veis que sale el cuadrito de Buscar. Esto sería lo que hace la Genome 40 UI Improvemens. Otra extensión indispensable, yo diría que la más indispensable a todas las que estoy enseñando, la de App Indicator Support. Esta pues lo que hace que aplicaciones que no son compatibles de forma nativa, con el Sistra y el panel de iconos indicador de Genome, te salga aquí su iconito. Aplicaciones que tengáis corriendo en segundo plano. Para la forma de usar Genome 40 ya no hace falta, ¿no? Porque simplemente las tienes aquí flotando, las mueves a cualquier escritorio que quieras. Pero hay gente que nos gusta ver la aplicación en segundo plano, pues el icono aquí. Aunque la tengamos, por ejemplo, en otro escritorio. No sé, la que tengamos en otro escritorio. Voy a poner, por ejemplo, aquí esta. A ver si yo agarro aquí. Aquí está. Aunque tengamos en otro escritorio, pues siempre nos gusta ver, digamos, el iconito de la aplicación que está corriendo en segundo plano, al menos a mí. Habrá gente que no, como Eduardo Medina, que no hace falta. Y hay gente que usa Genome 40 puro. También se respeta. Pero bueno, ya sabemos lo que hace esta extensión. Esta está, la instancia está deshabilitada, venía listada por defecto, no la he habilitado. La verdad es que no sé para qué sirve y la tengo deshabilitada. Y ahí sí se va a quedar. El Place Status Indicator, es decir, lugares, pues también para acceder de manera rápida a nuestros directorios. En nuestra Home o en nuestro disco duro, en este caso tengo una partición que se llama Datos, aparte aquí podemos acceder al equipo, examinar por red, directamente a Imágenes, por ejemplo. Aquí podemos ir directamente a Descargas, a Home, a Música, a Vídeos. Ya está, simple. También muy compatible y no da fallos. La siguiente, User Temes, para usar temas que no es el que viene por defecto, en Genome, por ejemplo, la Guaita, pues para usar temas CEL distintos, pues no se hace falta. También viene instalada por defecto, creo. Se actualiza también y no da ningún tipo de problema. Windows List, viene instalada por defecto, yo la tengo deshabilitada, no me gusta como queda, que te pone aquí como en los viejos escritorios, te pone aquí abajo como si fuera una especie de panel, como tiene Finamon, XFC, Plasma, etc. La lista de las aplicaciones que tienes abiertas, la lista de ventanas, ¿no? Aplicación abierta, pues el rectangulito de la aplicación, en vez de poner un iconito, pues te lo pone en forma de lista de ventanas. No, 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 no me gusta y no la voy a activar. Y background logo, que yo entiendo que esta viene por defecto y viene activada, la he dejado. Entiendo que esta por defecto es que te pone el logo de la distro en el fondo, ¿no? Yo ahora mismo tengo aquí el Porsche, pero si ponemos, por ejemplo, el que trae por defecto Fedora, que sería este, creo que es este o este, yo no me acuerdo. Son prácticamente iguales, ¿no? Pues bueno, si yo ahora voy aquí y quito de aquí, veis que está aquí el logo de Fedora aquí abajo a la derecha. Supongo que esa extensión hace eso. Background logo, supongo que hace eso. Y bueno, pues simplemente la dejo activada y ya está. No me molesta, así que ya está. Pues bueno, esas serían mayormente mis extensiones. Activadas. Aplications menú, audio switcher 40, blur my cell, que no me 40, uy, improvements, app indicator support, place, status indicator, user terms, y background logo. Y ya está. Las que vienen desactivadas, las dejo desactivadas y no las pienso activar más en la vida. Nuevas extensiones, pues se encuentran en aquí, en la web de genomeextensions.genome.org. Yo normalmente entro de vez en cuando aquí, aquí lo tenéis en popularidad, recientes, descargas, etc. De vez en cuando entro en recientes para ver si hay alguna nueva que me interese. Y bueno, vemos aquí, puedes entrar el tofu menú, no me interesa, pero bueno, aquí puedes ver un listado de las proyecciones nuevas que están saliendo, si te interesan, si no te interesan, etc. Y aquí puedes buscar por compatibilidad, por tu versión que estás corriendo, en este caso son genome 40, por todas las versiones. Si le pones por todas las versiones, si hay una que no es compatible, pues te lo diría, no, incompatible. ¿Ok? Entonces yo te recomiendo que lo dejes aquí en current, versión, la versión que estás corriendo en ese momento. Y además, pues, si tenéis cuenta aquí, en la web de Genome, Genome, de esto, ¿cómo se llama? Genome es el extension, pues puede dejar también, digamos, comentarios. Nos vamos a entrar, por ejemplo, aquí en descargas. Vamos a entrar aquí. Ok, en esta. Y bueno, veis que gente con usuario, pues puede dejar comentarios, valoraciones, con estrellitas, etc. Y podéis desinstalar desde el propio navegador. Pero Firefox en mi caso, que es el que uso, pues podéis desinstalar. ¿Cómo podéis desinstalar? Pues, por ejemplo, entráis aquí extensiones instaladas, para que llevéis un recuento mejor. Y aquí sale lo mismo que sale en la app, aplicación de extension, ¿no? Pues simplemente, para desinstalar una, le dais aquí a la X roja, desinstalar. Para actualizar, cuando haya nuevas actualizaciones, o podéis hacerlo desde aquí. Y además, que no me sale un mensaje aquí, en el centro de notificaciones, diciendo, hay una nueva versión de la extensión, tan, 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 tan. Y podéis también actualizar desde aquí, os saldrá también aquí. O actualizar, yo siempre actualizo aquí, desde el navegador. Os saldrá un iconito en verde, una estrellita, así como una especie de estrellita con dientes aquí, en verde. Y dándole el botoncito, podéis actualizar, que también desde aquí se puede entrar a configuración. Como hay por aquí. Configure extensión, configure extensión. Está preparado, supongo yo que, vamos a ver, ok, está preparado. Por aquí no, no se me ha abierto en el navegador. Yo quería que se me iba a abrir aquí en el navegador. Vamos a ver, está, está preparado. Ah, ok, si le picas a, si le picas al mensajito del centro de notificaciones de Genome, pues te sale la propia configuración. Ok, vamos a cerrar y ya está. Pues muy bien, ya sabéis, desde esta web podéis encontrar nuevas, desde la opción estaciones instaladas, podéis quitar la que no queráis. Y desde aquí también, desde la aplicación de, 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 de este, como se llame, de extensiones. Y estas son las que uso yo en mi Genome 40, 40.1, en Fedora 34. Nada más. Like, suscríbete si quieres, like si quieres también, evidentemente. Comparte este vídeo. Muchas gracias por seguir ahí detrás. Yoyo Fernández, Yoyo 308, en Twitter. Nos estaríamos viendo en otro vídeo. Chao. Vamos a apagar la grabación, que si no, venga. Chao. Chao. Chao.